Nena, donde quiera que estés, quiero que sepas que más allá de todo, por sobre todas las cosas hermosas del mundo, aquí en mi corazón has sido, eres y serás por siempre. Vamos a bailar su abrazo, la única. La única, mi amiga, mi amante, mi fuente excitante, mi manantial. ¿Cómo dices? Para Alejandro y Brando, siempre la córgenos como mis chacharichas. La única que amo, la única. Principal, de todas las cosas del mundo, para mí tú eres la principal. ¿Cómo dices? Mi vida, mi emblema, la que soñé mi compañera, eres la única que amo. Te quiero, te sueño, te extraño. ¿Y qué? Te amo. La vida no es igual si no es más a mi lado. Esta noche los borrachitos locos desde Toluca. Para Andable, allí en la ciudad de Madrid. Para Andable, en la ciudad de Madrid, España y Ale. Ángel Perea. Una razón para tener tus ojos claros. Salud por la Cibonacho, el Choco, el Choco Cibonero, el Buda, el Barco, el Muñeco, de la Salsa y el Chucky. Amor, te amo. Sabor de orquesta. Se llama La Única. Llegaron las chicas de negro. Oye, siempre. Mix Pedro Perea. La Cumbra. ¿Cómo dice? Slusa el Canelo. Sonido fascinación, sonido fantasía latina. Para el Canelo. Allá. La principal. De todas las cosas del mundo, para mí tú eres la principal. Razón de mi vida. Toda la banda del Rancho. Boni, 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 la China. Alex y Noli, Billy. La única que amo. ¿Cómo dice? Tú, la primera. Ajá. La principal. Dice ser seguidores no es solo decirlo, sino sentirlo. Mi compañera ideal. Jonathan Giovanni. Todos los que nos hacían chicos malos de la paz. La principal. Mi mejor amiga, mi amante, mi compañera ideal. Sabor de orquesta. La Cumbra, la Cumbra, la Cumbra, la Cumbra. Se llama La Única. Y ahí fue el Marqués de la Salsa. Oye, ¿cómo dice? Salud para las minicombitas. Carri, gorritas, piojo. Allí en Huacalco, departo del Jockey. La principal. Allá. De todas las cosas del mundo, para mí tú eres la principal. Esta noche para Chavo y su señora. La señora Mónica. Eres la única que hay. Para la señorita Laura. Tú la primera. Ahí va para la señora Mónica que nos dice que mañana esto no le mantienen largos. A mi amante, mi compañera ideal. Ajá. Tú la primera. ¿Cómo dice? Tú la primera. Tú la primera. Todos los guerreros de Tlaloc. Allí en Apatlaco. Tu manera de ser. ¿De qué? Quiero te amo, te extraño. Ajá. Quiero el ánimo a perder de amor. Para la familia Mesa. Ya llegó la familia Mesa. Es un amor galáctico. No se puede acompañar. Ya llegó el ritmo canadiense. Por tu manera de ser. ¿De qué? Quiero te amo, te extraño. Toda la banda del rancho. Alex. Panto, Jorge, Juan y Carlos Lasessi. Popo, Ida y La China. Sentir que este amor es sobre la cura. Adiós. Eres mi amiga, mi amante, mi fuente, mi manantial. Sobre la cura. Aysel Marqués de la Salsa. Mi Show Ballet. El Marqués de la Salsa. Suru para Luz María. Allí en Ciudad Nesa. De parte de Estebas. ¿Cómo dices? Ajá. Toda la organización Crazy. De Ayo, Pepe, Miki, Pelón, Tavi, Giovanni, Andrés. Beini, Trini. Valdado, Luis, Siente, Yogi, Irving. Y el famoso Jorge. Toda la banda de la Once Colonia, Las Águilas, Ciudad Nesa. Siempre en La Habana. Mix en la cura. Suruza, Richard, al Copetes, al Godínez, a David, a Poncho. Dice, oye, Beto, para Disco Ray. Y toda la banda de la Merced. ¿Cómo dice? Paranoico, lunático, tur, 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 tur. Sobrenatural, es este amor de aliento para respirar. Sobrenatural, para poder cantar. Sobrenatural, de manera de ser. ¿De qué? ¿De qué? Este tema se basa, Tlapa, Guerrero, para la abuelita. Ah, la abuelita. La abuelita. Solo para la abuelita es Tlapa, Guerrero. De parte del Plátano Mix, desde Ciroc de San. Y en la idea. ¡Ahí va! Mix, Pedro Pérez, la compra. Bueno, mis jóvenes, vamos a aprovechar este fondo musical para invitarlos el día 5 de junio. Todo confirmado, jóvenes, Indelmano, desde Venezuela, en México. La cita. La cita. Salón Caribe. En día 5 de junio. Sonido, sonido sonorámico, sonido la conga. Indelmano, en México, en día, sábado 5 de junio. Sonido sonorámico, sonido la conga. ¡Vámonos, riquis, jóvenes!